Damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pinsprite. Quedamos en que tenemos que recuperar el agua. Estamos en este capítulo número 3 y tenemos que hacer rodar una rueda de agua que queda al lado derecho para hacer funcionar esta maquinaria. Sin el agua no podemos avanzar. Estamos en Peaceward Falls. Y no hace muy bien que hacer. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Una seta brillante. Esta huele especialmente a queroseno. Hey Ted, ¿te suena haber visto estas cosas por todo Edgewood y Hank Pass? Sí, ¿y? No sé. Quizás podremos encontrar unas botas conseladas y podremos pender fuego o algo. ¿Me he pensado, George? No, 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 no. Es que ya me lo dijiste. Quizás podremos encontrar unas botas congeladas con el fuego o algo. Buenas, Churizo. Justo lo que estaba pensando. Madre basura. No. No voy a dejar ni una sola gota congelada atrás porque esa metralleta va a ser mía. No voy a dejar. Juliachueco, la cago. Perro no. ¿Qué otra cosa? No. Más gotas. ¿Y qué es esa de ahí abajo? Quiero pegarle a eso de ahí Ah, no se vea nada Tiene un botón Y no hace nada Por lo que veo Y creo que no llego ahí Ah, sí, muy bien Eba, eba A ver A recuperar el agua Será por acá algo Veamos este botón ¿Qué hace? ¿Qué es esa cosa? No sé qué es Suena bastante raro Pero ¿Cómo agarro momentum con esta cosa? Ya, ahí estamos Falta un botón Ay, ese cual vendría siendo Este está activado Y eso no parece ser un botón O sea Caí hasta abajo Disculpen Me falta un botón El cual no sabría saber cuál Ah, este Tenemos uno ¿No la podemos hacer así? ¿Por gravedad? No Un molino de agua Parece que podría acceder al ascensor Pero ¿Dónde está el agua? Ya, una vez que ya activé Ese botón Supongo que el que me faltaba Supongo que Ahora arriba Se puede accionar Algo, ¿no? Pobre George Lo vi caer Bien Ah, ya Me empujo a esta cosa Y con esta piedrota Supongo que tapa esa cosa ¿No? Oh, qué fea esta cosa Tenía que dejarlo comer ¿No es cierto? Ay, qué horrible Se parece mucho al gusano De Terraria El Comedor de mundos Ah, ya Caché lo que hay que hacer Hay que subir Y prenderle fuego Mierda Con mucho gusto Le prende fuego Esas cosas asquerosas Agarra vuelo Agarra vuelo Un ojo Un ojo Dos Vamos, uno más Uno más Por favor Cómelo, cómelo Está rico, está rico Vamos, vamos, vamos Bien Y se nos fue la bolita Yo creo que ya debería estar el agua funcionando Abajo No vendría mal una guardadita rápida Nunca se sabe cuando uno la caga y tiene que volver Bien, el agua está funcionando a toda su capacidad Y supongo que ya nos podemos ir, ¿no? ¿Puedo subir? No Subirse es una opción en este juego 1, 2, 3 No, 3, 2, 1 2, 3, 1 1, 2, 1 3 ¿Qué carajo? Nuevamente me quedé pensando ¿Qué es que hacer? A ver No, maldición ¿Alguna pista acá? Quizás ¿Alguna pista? A ver No, no lo creo Hacia Redwatch Compra billetes a Happy Tengo muy poca esperanza de encontrar una respuesta por acá cerca Happy Hola 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 A ver Bueno Levanta tickets a Redwatch A 350,000 euros No tengo la contraseña Así que supongo que habrá que Pensar en un plan ¿Dónde podría estar la contraseña? Bueno Si George me mencionó Que en lugares pasados Estaban las Estaban estas setas Que se pueden prender fuego Quizás la respuesta está ahí La respuesta está En volver Y encender Las setas Con esa antorcha Así que Eso es lo probable Que es lo que voy a hacer Y Ya nos veremos Oh Tengo que encender estas cosas Ah Bueno Da un oro Mucho oro Puta la wea Se me olvidó Que ahí no Me podía caer Toma Lo tomaron No Lo tomaron Lo tomaron Lo tomaron Gracias 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 Feliz Vamos a dejar la máquina de chorretes Para otro lado Eh Ya Muy bien Estamos acá arriba Vamos a ver Cada lugar Que me faltó Vamos a ver Si Puedo encender Más de esas setas exclusivas Ah, acá tenemos una ¿Y eso qué logra? Un cuadro Con los números 8 Oh, esto es un buscar las diferencias, ¿no? Ya La diferencia Acá no hay una pata No, ahí Una Falta una estrella acá Las ventanas diferentes Oh, qué feo Y falta George No hay No hay humo Ah, me faltan tres más Ya, ya, ya Muy bien, muy bien ¿Con todo este tipo? No No hay nada Creo que el padre está igual A ver Más diferencias El techo es una Acá Y hay una valla faltante acá Y solo me quedaría una diferencia más Y esa podría ser Pensé que había un árbol allí Pero creo que no A ver La última diferencia La diferencia es Ay, cabrón, estoy ciego ¿Cuál trabajo es la última diferencia? Oh El tamaño de la luna Esa era la última diferencia Hice todo eso por unas moneditas Lo hubiera hecho Lo hubiera hecho por menos Estas cosas no sé qué son aún Esas No quiero hablar con ese tipo Me da mala espina A todas luces Ahí está el señor Harry Potter Voy a revisar arriba Si es que se me olvidó algo A ver Oficialmente Limpeamos mucho por acá Las rejas creo que no había nada Así que no me voy a molestar en ver Voy a guardar rapidito con Harry Y estamos de vuelta Queda muchísimo por limpiar y explorar adelante Me fijé que entré a la cueva Y no encendí la puta luz Entonces ¿Cuál es la diferencia? Entre que me la pedían antes y ahora Qué injusticia Ya Vamos por arriba Y después voy a revisar todo lo demás ¿Qué tenemos por acá? Acá Donde estaba la vieja Y el viejo nada Por acá arriba Creo que había una Así es Muy bien Voy a ir a tener una zona secreta A ver lo que parece Oh Con un juego de diferencia nuevamente Son 10 Tenemos a ese tipo Tenemos a mariposa Me parece que Este nube no está La chica No está usando zapatos Esa flor no existe A ver El pino El pino No, no cuenta Está el chico ahí Veamos Cinco Cinco diferencias Un momento Ya Quedé en que me quedan Cinco diferencias Que encontrar Me parece Que esta nube Es muchísimo más oscura Que la otra No Creo que no cuenta Digamos Este edificio Ah, digo Este Esta montaña O cerro Es un cerro Me quedan Cuatro La firma No está Me quedan Tres diferencias La luz celestial No No Ah La mujer Lleva un cintillo Y esta cerca También Me quedaría Una última diferencia Y no la estoy Pillando Veamos Una última Diferencia ¿El vestido? No El vestido No es La posición De los pájaros Me parece Que es Exactamente Igual La nube La nube Nomás La encuentro Un poco Opaca Pero Eso no ha de ser Tampoco Peludo No lo Logro No logro Encontrar La diferencia No sé Quizás Una diferencia Tan obvia Y Están diciendo Ahí en casa Ay pero Como eres Este ciego Que no ves De verdad No la logro Encontrar Menos mal No tengo No me Menos mal No me Tengo oportunidad Infinita Así que puedo Quizás tirar Al azar Hasta que la encuentre O sea no es lo ideal Pero creo que La encontré Bueno No pregunten Que era No supe Que No supe Bien Que era No No caché Que era No De verdad Que no vi Vamos Para abajo Ay no Me falta Barriga Que soy Inves Vamos 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 Ahí queda Otra No creo Que se pueda Acceder A esa zona Aún Y Aquí tenemos Un fueguiño Alguien Que che Puleado Voy a Revisar Si en la casa No Creo que no No Nada Vamos a guardar Vamos a aprovechar De guardar Con el Ron Weasley Llego de la casa Vemos que Hay por acá Esto Si que es una zona Nueva Otra vez Happy Este tipo Tiene tienda En absolutamente Todos los lados En todos lados Tiene una jodida tienda Hola padre No Que vos le di a dos Hola padre Te puedo vender Algunas cosillas Al precio Adecuado Ya que estamos A que tu cachorrín Se le están Congelando Los pezones Mira como Tiembla Deberías Comprarle Este yerti Para cachorros Por 400 Gotas Congeladas No tengo La plata ¿Cuánto tengo? 180 Y que vendedor Más extraño Y que vendedor Quiere Decir eso Oye Oye tu perro Tiene los pezones Congelados ¿Por qué no le compras Esto? Tan solo hubiera dicho No sé Tu perrito Le puede Se puede quemar Las petitas Con la Con el hielo ¿No? No Este tipo Va y dice Los pezones Del perro ¿A quién carajo Le importa Pensar en eso? ¿Cómo está mi hija? Ahí Aguantando aún No sé Cómo carajo Aguantaba tanto Tiempo ahí Colgada Pero ya vamos Ya vamos Tengo que retroceder Para avanzar Volvimos a Etwood Así que Vamos a ver Qué podemos hacer Por acá Esta parte Aquí Vamos a poner La gota Congelada primero ¿No le puedo subir Al techo? No Vamos a ver Qué hay En esta casita Una gota Congelada Negra Y enorme Scoria Sacus De Monstate La mayor Gota Congelada Registrada De Pinsprime Excavada 323 metros Bajo el pozo De Redwatch En la epidermis De un saco Fosilizado Valorada En 50 gotas Congeladas Oler Huele a Gomina fresca Está muy bien A decir verdad Cántame una nada Ada No No ¿Por qué le puse Le puse Le puse Le puse De nuevo Prinklet No te he dicho Que pudieras Entrar aquí A curosear Pero ¿Sabes? Me alegra Que lo hayas Hecho Porque ahora Puedo Fardar De mis Máquinas De globo Los críos De por acá Me llaman Prinkly Y soy el mejor Creador De globos De la ciudad Gracias a estas Máquinas De globos Pinsprime Hizo un pedido De un lote Completo De globos Y me ocupé De él En un Sentiment Sí Como en 10 segundos Estoy dispuesto A apostarte Mi megagota Congelada A que no consigue Vencer a mis Máquinas Que son demasiado Rápidos Y ágiles Tu confianza Se está multiplicando Excesivamente Amigo mío Prepárate Para recibir La paliza Del ciclo Preparados Listos Ya A ver A ver A ver Dale 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 Me rabio Me rabio Me la puedo Me la puedo Mira que rabio Te tengo En tragedia Aguanta Te tengo En tragedia Pasa la bota Cochino Guleao Pasa la bota Ataco Cochino Culeao Ya la tengo Chutu Gota Ya es Mía A ver Cuál Primer Uno Dos Tres Cuatro Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Uno Tres Tres La pudo Me la puedo La primera La primera La primera La primera No más La primera La primera La primera No más ¿Cómo? Eres 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 La caña Las habilidades necesarias para derrotar mi máquina de globos No tienen precedentes No es posible Toma el premio, padre Vamos, tómalo Qué amable de tu parte Amigo Eh, sigo sin entender ¿Por qué tiene tantos de estos hueones así? Bueno, ¿quién soy yo para juzgar los fetiches de otra persona? Ah, puedo subir por acá arriba ahora Qué bien No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Creo que por acá no es Ah, muy bien Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo hago que esa caiga ahí? Voy a aprovechar de guardar Acá arriba no creo que sea la solución Pero voy a explorar igual Solo porque Sí, a ver No No era, pero bueno No importa No costaba nada en explorar Estoy un poquito atrapado No sé cómo hacer que ese fuego caiga en esa Cómo hago que esta se enciende A ver si este tipo tiene algo nuevo para vender Hola mismo Hola, mi padre Es mi Happy Oh, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Bos? ¿Bos? Bueno, en todos modos Quiero que pudiera dar tu tiempo Pero no lo puedo ver El mismo diálogo Y creo que estoy un poco perdido Y eso es grave Ya tengo que calcular Que este fuego le pegue allá Vamos Vamos Oh, voy a complicar Oh, estaba por ahí ¿A dónde cae esa? Oh, no aterriza el uno No, está tan cerca y no le llega Bien, 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 lo logré Uff Edge Punt ¿Qué es esto? Oh, ya sé qué hay que hacer Tire tu cosita para acá Espero que no me haga daño por contacto Échala acá Bien Bien Vamos a limpiar toda esta jodida sana Oh, no Oh, no 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 Bueno, y me puedo echar este weón Espera, esto era todo el área No hay más No, tiene que haber más Oficialmente no sé la clave Sería un área que debía revisar Creo que no la encontré Tengo 316 monedas congeladas Y eso no alcanza ni para el maldito chaleco Quizá me alcanza para el traje a la medida de Pinscribe Porque la verdad ni siquiera sé que es para lo que sirve Tuve la vaga esperanza de que se pudiera saltar por ahí y llegar a otra zona nueva Muy bien, no sé qué hay que hacer Ya limpié todas estas áreas Y la verdad es que volver me parece que no va a ser la solución Es un código Con 3 números Intenté todas las combinaciones A no ser que repitiera Repitiera el mismo número una y otra vez Pero no creo que sea el caso No creo que la solución sea escribir 111 Y así con los demás Algo debí Algo debí haber olvidado Porque de verdad Creo que revisé todo No sé ¿Quién podría faltarme? Voy a guardar por si acaso Y retomaré cuando averigüe algo nuevo A ver, Happy me vende Un ticket por 300 La verdad es que no quiero gastarlo Porque no sé si sea lo mejor Tengo las 300 monedas Necesarias para hacerlo Pero realmente vale la pena hacerlo Debido a que no sé muy bien Qué hay que hacer exactamente Creo que voy a tener que darme La lata de comprar el ticket Muy bien Bien, te voy a comprar Gracias por la compra, padre Ah, qué bien Oh, esto mola Oh, caray Voy a llevar estas botas a Redwatch A ver si puedo planchar un poco la oreja Llevo sin dormir ¿Cuánto se ya? A saber Nada como darle un muerdo a esas botas congeladas Y dejar que te lleven al paraíso Que Dios bendiga a Pinscribe Que Dios bendiga su alma auténtica Aquí tiene el billete, padre Me está ahí hueveando Chato, abuela Ah, efectivamente acá está el código Pinsward Station To Redwatch Departing a 7pm Todas las departures son una ida No excepciones Admite 1 El pasajero 123-331 123-331 Di el pico y voy a averiguar esa huella así 123-331 Y nos fuimos No pensé que iba a ser tan pajero el viaje Y francamente un poco depresivo Y francamente un poco depresivo Y mi perro Me bajé sin el perro Espero que haya sido un poco inteligente Y me haya llevado el perro, por favor Bueno, nuevamente estamos bajo De nivel de monedas Estoy muy lejos de la meta de mil monedas Para comprarme la metraca Creo que la metraca solucionaría Absolutamente todos mis problemas ¿Quieres viajar? Te amenazo ¿No? ¿Me robaste a mi hija? Te amenazo Pero ¿A quién entemido con una puta onda, eh? ¿A quién? Creo que está un bar Propicias tardes Bienvenido a Redwatch Hola, host, ¿qué tiene? Escúchala, escúchala Una voz muy galán Complejo vacacional del placer definitivo de Pinspark Firma el registro de invitados Voy a intentar hacer mi firma Es bien fea mi mosca Pero espero que Les parezca Algo decente Mmm, qué firma tan elegante ¿Tú crees? Yo creo que es una mosca ordinaria Que debería intentar algo mejor Recuerde que esta noche es especialmente especial La ceremonia tendrá lugar cuando la luna esté llena ¿Qué ceremonia? Pinscribe no encuentra un niño fresco y rojizo todos los días Así que Pinscribe ha solicitado que todos los lugareños sean testigos de... La adopción eterna del niño Me sorprende que haya roto ese jarrón y no me haya dicho nada del resucionista Oh, mira esa arma, Dios santo, yo la quiero ¿Por qué estoy jodiendo con una onda? ¿Orfatea una llave, perro? Vamos a dejar este capítulo hasta acá Guardando con este retrato de un tío que se parece a Jesús Pero que no es Jesús Mira, se llama Nathan Partida guardada Y muy bien, espero que les haya gustado este capítulo Ojalá les quede gustando esta serie Pinscribe Tercer capítulo Pudimos arreglar la rueda y llegar a Redwatch Podré salvar a mi hija Y lo más importante, podré tener una metralleta Lo veremos pronto Hasta luego